hola hola a todos miren aquí estamos ya en el en el lobby en la noche miren cómo se ve de bonito esta debe qué te ha parecido de bien todo bien bueno la única cosa que no me gusta es que no me gusta que hay tantas pero es que es así la playa es así bueno vamos a ir de aquí porque bueno miren aquí ahorita vamos a ir al al teatro este es un pasillo que va hacia el teatro y también va hacia donde hacen las fiestas porque aquí todos los días todas las noches hacen fiesta un dance y para bailar que un night club todos los días se escucha muy bien entonces aquí lo dejamos amigo bueno aquí estamos ya miren en el show que le estábamos diciendo y todo mundo aplaudiendo que se escuchan los aplausos eso ahora sí sigue con música y nos fuimos y tío manolo desde guatemala mejor tío más o menos y su tía susana de salvador vamos a ver vamos aplaudiendo aplaudiendo ahí brazos arriba vamos aplaudiendo ahí arriba también brazos arriba ahí vamos lado a lado lado a lado muy bien excelente ahí venimos a divertirnos a mojarlo bien así que brazos arriba arriba derecha a izquierda derecha a izquierda y aquí empujando el cielo vamos excelente vamos para que no llueva vamos y los aplausos para ustedes excelente público lo están haciendo muy pero muy bien muy buenas noches y bienvenido a su teatro vamos a dar inicio con nuestro show infantil un show familiar y vamos a ver de dónde tenemos público esta noche tenemos gente linda del salvador vamos a gritar más fuerte creo que lo podemos hacer con muchos más ánimos que se escuche hasta lobby número 2 listo una vez más la gente linda del salvador excelente ahora sigamos calentando los motores la gente hermosa de guatemala excelente ese tema no lo faltaba segurito de dónde más tenemos de estados unidos bienvenidos a la familia que también recién viene pueden tomar asiento que otro país me falta mencionar tenemos gente de honduras bienvenidos un aplauso para la familia de honduras bienvenidos esperamos que sea grata su estadía la gente que tenemos aquí para mencionar tenemos gente de méxico de belice de ecuador ya ni de ecuador el grito Está dormida, no. Vamos a ver, ¿qué otro país? ¿No me falta ninguno por mencionar? Ok, bienvenidos, sean todos ustedes. Vamos a dar inicio. Y necesito escuchar un fuerte grito de los niños y niñas, ¿ok? A la cuenta de tres vamos a dar un fuerte grito. Uno, dos y tres. Perfecto, vamos a subir despacito las gradas contigo, Manolo. Les va a ayudar a subir. Vamos a hacer una actividad divertida. Vamos a bailar, vamos a jugar. Y luego le vamos a entregar caramelos. Por ser niños y niñas muy valientes, vamos. Una musiquita de fondo, DJ, para que los niños puedan subir. Ahí tenemos campeones también. Ahí, aquí vengan conmigo. Aquí tenemos nuestro primer valiente, vente por aquí. Hola, buenas noches. Estamos corriendo. Estamos siguiendo, ahí a jugar. Estás bien sudado. Muy bien, despacito. Por las gradas pequeñas, campeón. Por las pequeñas. Y puedes tomarte de la baranda para que no te vayas a caer despacito. Ahí despacito. No se preocupen. Todos vamos a jugar. Todos vamos a ganar los caramelos. No corran porque se pueden caer. Para no tener un accidente, despacito. Eso, princesa. Hola, ¿cómo estás, campeón? Feliz noche. Ven, princesa. Vamos a hacernos un poquito hacia acá. Me gana, DJ tiene. Hola, amiguitos. Qué linda tu camisa de tiburones. Ahí estamos. Ahora sí, y les vamos a brindar muchos aplausos a los niños y niñas. Los quiero felicitar. Son muy valientes por estar aquí al frente con nosotros. Y vamos a ver. ¿Les gusta bailar? Sí. Más o menos. ¿Les gusta jugar? Sí. Ok. ¿Les gusta ir a la escuela? Sí. No. ¿Les gusta hacer las tareas? Más o menos. ¿Les gusta jugar? Ah, eso sí, ¿verdad? Muy bien. Vamos a hacer un juego muy sencillo y vamos a hacer un baile. ¿Con qué quieren empezar? Ahí. Con el baile. ¿Sí? Ok. Perfecto. Vamos a iniciar con Baby Char. ¿Conocen Baby Char? ¿Sí? ¿Y qué es Baby Char? ¿Quién me dice? Un tiburón como el que anda aquí nuestro amiguito. Mira. ¿Te gustan los tiburones? ¿Sí? Ok. Vamos a hacer el baile del tiburón. ¿Y cómo empieza Baby Char? ¿Cómo es Baby Char? Así, chiquitito, ¿verdad? Ok. ¿Y la mamá? Ay, excelente. ¿Y el papá? Grande. Muy bien. ¿Y después? ¿Qué otro familiar aparece en la canción? La abuela. ¿Y cómo es la abuelita? Así. Muy bien, como nuestro amiguito. ¿Y el abuelito? Grande. Grande. Sí, grande con los dedos cerrados. Ese detalle es muy importante, ¿verdad? Deditos cerrados para la abuelita, abiertos para mamá, grande para papá y cerrados para abuelito. ¡Listo! Lo vamos a hacer con música. Los papitos a mí nos ayudan. Se saben los pasos, ¿verdad? Sí. Vamos a ver si se lo saben. ¿Sí? Les preguntamos. Vamos a ver. Todos los familiares, ¿cómo es el bebé tiburón? Y ahí arriba, ¿cómo es el bebé tiburón? Ay, perfecto. Sí, muy bien. ¿Y cómo es la mamá? Mamá tiburón. Sí, de color rosado. Pero, ¿qué movimiento? Ok, perfecto. ¿Y el papá? Papá tiburón, ¿qué movimiento hace? Grande. Muy bien, excelente. Ahí arriba también nos tienen que ayudar. ¿Y la abuelita? ¿Abuelita tiburón? Papito, sí. Abuelita tiburón. Muy bien. ¿Y el abuelito? Ok, perfecto. Estamos bien. Lo vamos a hacer con música. ¿Y saben cómo se llaman las personas que se sumergen? Al agua, al fondo del mar. Tío Manolo. Ok, ¿cómo se llaman las que se sumergen? Sí, no, sirenas, no. Nosotros, digamos. Y nosotros nos vamos a sumergir, ¿sí? Un buzo. Muy bien. Entonces, en ese momento vamos a hacer unos buzos, ¿ok? Sí, nos vamos a poner nuestro equipo de buzos completo. Sí, ahora sí. Ahora nos vamos a sumergir dentro del fondo, fondo del mar. Y DJ Música. Vamos dentro del mar. Estamos esperando, ¿sí? Ahí, vamos dentro del mar. Recuerden, los papitas nos ayudan. Y vamos con Bebé Tiburón. Bebé Tiburón. Bebé Tiburón. Bebé Tiburón. Bebé Tiburón. Y ahora la mamá. Pequeño, tío Manolo. Pequeña la mamá. Ahora sí, otro papá. La abuelita. Y otra es una mejita con los dedos cerrados. A ver, muy bien. Abuelito grande. Ahora manos. Vamos a hacer como unos tiburones robertos. Lado a lado. Ahora, rápido. No es rápido que vienen los tiburones. Y nos escapamos. Y prácticamente. Y al libro nos salvamos. Y ahora diciendo adiós al público. Adiós. Adiós. Y la pose Tiburón. Y el aplauso. Una vez más. Quiero ver la pose Tiburón a la cuenta de tres. Uno, dos y tres. Tiburoncito. Tiburoncito. La pose Tiburón así. Y los aplausos para el tiburoncito. Muy bien. Vamos a hacer un baile más, ¿ok? Vamos a ver. ¿Qué me dice? ¿Quieren hacer animalitos de la granja o de la selva? De la selva. ¿Sí? Ok, vamos a ver. ¿Qué sonido hacen los gorilas? ¿Quieres intentarlo? Si lo hiciste es muy bien. ¿Sí? ¿Verdad que lo hizo bien público? Sí. ¿Sí? ¿Sí tenemos? Sí. Sí, ok. Lo hizo muy bien. Por eso quiero que lo demuestres ante todos. Ven. Ok, listo. A la cuenta de tres. Uno, dos y tres. ¡Aplausos! Dame cinco. Excelente. Muy bien. Vamos a colocar nuestras manos así como lo hizo nuestro amiguito. Así. Y vamos a hacer. ¡Uh! 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 ¿Ok? Una vez más. Vamos a hacerlo todos juntos. Luego lo hacemos nosotros. Y luego todos ustedes, ¿ok? Vamos a ver. Brazos a los lados. Y. ¡Uh! 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 ¿Sí? Ok. Ahora es su turno. A la cuenta de tres. Tío Manolo les va a ayudar, ¿ok? Uno, dos y tres. ¡Uh! 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 Y los aplausos. ¡Muy bien! Ahora es el turno de los papitos, de las mamitas, tíos, tías, abuelos, abuelitas, hermanas mayores, hermanos menores, de todos. ¿Sí? ¿Están listos? ¡Escluido! ¿Más o menos? ¡No! ¡No! No, tiene que decir, sí, sí, sí. Estamos listos, ok. A la cuenta de tres, vamos a hacerlos todos ustedes, ¿ok? Uno, dos y tres. ¡Uh! 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 No comieron esos gorilas. ¿Qué tal hicieron, amiguitos? Mucho comido. Más o menos, dicen. Les vamos a dar otra oportunidad, ¿ok? Les vamos a dar otra oportunidad, pero vamos, tienen que hacerlo con más alegría, porque los bonitos están alegres. Ustedes están como tristes. Vamos a ver, a la cuenta de tres una vez más. ¿Recuerden? ¡Uh! 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 ¿Sí? Uno, dos y tres. ¡Uh! 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 ¡Ah! ¡Brasil, los aplausos! Nosotros les vamos a brindar aplausos a nuestros familiares, que lo han hecho muy bien, excelente. Ahora sí, la canción es muy fácil. Dice, todo el mundo los brazos arriba, los copitos también. Y ustedes también brazos arriba. Todo el mundo vamos a ver, brazos arriba, 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 arriba. Ahí, perfecto. Allá también la familia, solo la mano, arriba. A usted, no, no veo para atrás, que a usted le estoy diciendo. ¡Arriba! Ahí está. Vamos a ver. La canción dice, las manos hacia arriba, las manos hacia abajo, y como los gorilas. ¡Uh! Ahí, más o menos. Estamos calentando. Vamos a quitarnos la pena, lo vamos a hacer una vez más. Brazos arriba. ¡Uh! Ahí, mucho mejor. Ahí arriba también, nuestro amigo. Ahí está, excelente. ¿Y qué pasa con los brazos? Ahora sí. Y dice, las manos hacia arriba, las manos hacia abajo, y como los gorilas. ¡Uh! ¡Uh! ¡Eso! Ahora sí, gánense un aplauso, se lo han ganado perfecto.